las grandes ligas está pensando inaugurar el torneo 2020 el día 4 de julio para así iniciar y ese día tan especial donde se celebra la independencia de los estados unidos de norteamérica le pregunto y yo me pregunto el fanático irá a apoyar ese mando evento yo pienso que sí porque lo han hecho en el pasado si recuerdan la abuela que hubo 94 y finalizó para abrir de 95 eso fue apoteósico porque porque sammy sosa como lo fue mal marguaya pusieron un espectáculo después y ahí se añadió barry bones y los fanáticos siguieron apoyando luego si recuerdan el 2001 vino otra vez una desgracia que fue septiembre 11 donde fue un desastre el fanático volvió y apoyó pero si miramos en los últimos tres años ha disminuido lo que es el fanático donde han ido menos de 70 millones de fanáticos si recordamos que están alrededor de unos 30 mil fanáticos por juego que no están asistiendo 17 temporada antes de eso iban más de 30 mil fanáticos pero las cosas están cambiando las cosas están sinceramente mermando para fanáticos que cada día más está alejando de béisbol pero vamos a ver qué va a pasar que lo más importante bueno y otra mala noticia es que la serie que estaba pautada a jugarse en londres quedó cancelada es decir que ya no se va a jugar ese partido en londres donde estaba supuesto a efectuarse 13 y 14 de junio es decir que los cachoros de chicago y el equipo de los cadenales de san luis iban a jugar una serie que era la segunda allá en el estadio donde jugaron los yankees de nueva york el año pasado es decir que no va a ser ya pautada esa serie fue cancelada por la razón de lo que está pasando con este coronavirus entonces en los yankees y los medias rojas de boston hicieron un espectáculo en la fecha de 29 30 de junio donde nueva york ganó esos dos encuentros dos partidos que fueron a batazo limpio hubo y ni si hay que se anotaron más de siete carreras los lanzadores abridores en el primer día no pudieron aguantar es decir que fue un desastre parece que ese estadio es para bateadores pero las cosas no han finalizado ahí porque porque hay otras series también que están canceladas es decir que la serie que se iba a jugar en méxico entre los padres de san diego y lo alizona de la bomba también fue cancelada esa serie estaba pautada para huayas el 18 y 19 de abril en el estadio alfredo hargelu es decir que tampoco se va a poder jugar mientras que en otra serie que se estaba supuesto a jugar en puerto rico fue también descartada ahí van a jugar conjuntos de los medios de no hayork frente a los marines de miami es decir que están canceladas todas esas series esa serie se iba a jugar en el gran bilton allá en puerto rico si recuerda puerto rico en estos momentos los juegos de la santa siga se le ha complicado al igual que no se pudo jugar una de la pata de clásico mundial 2017 pero vamos a ver qué va a pasar más adelante y quizá en 2021 se puedan lograr hola mi gente le habla david y el big papi para decirle que continúen en sintonía con baseball y la bulera de la laboración puntocom ah 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 ¡Gracias!